El cónsul de Río de Janeiro. ¿Qué pasó? ¡Uuuh! ¡Ahora sí! ¿Qué haces con ese corte de pie? Bueno, ¿sabes? Estoy moderno. Por favor, qué repugnante. ¿Cómo andás, querido? ¡Ay, cariño! ¡Qué parada de oro! ¿Qué pasa? ¡Sus un inmoral! Hola, tío, Aldo. Cada vez más fresca. ¿Cómo le dices que va? Compañera de radio. ¿Qué es? ¡Exactamente! ¡Éxito! ¡Toma, tío! ¡Toma, tío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué disparada! ¿Cómo andás? ¡Qué emoción venir! Ya veo el sector de Juan Carlos ahí, me corre una emoción. ¿Cómo lo amo a ese hombre? Está como rejuvenecido. Sí. Me cayó ácido en la cara. Usted me parece que ha tenido una buena calidad de vida. Sin duda. Sin lugar a ninguna duda. Estoy invirtiendo como él todo. Yo le sigo la carrera, sé que se casó, no me invito al enlace lamentablemente, pero... Me hubiera gustado ir. Me hubiera fascinado ir a Atlántida. ¿Qué osceto? ¿Ahora con el mismo traje siempre o...? No, tengo dos, tengo este que es de lino, es mejor ahora que empieza la temporada. Es más lino que el otro. Sí, lino viedo, que es más... Se arruga mucho, pero es estupendo, estupendo. Qué bueno. Y tengo el otro que, bueno, lo voy rotando en torería, porque a veces, si no, dos semanas de uso y ya paga boleto. Claro. ¿Y qué hace con la plata, entonces, que va juntando a nivel de cada presentación? Vicios. Vicios. Hay muchos. Caballos, puedo dejar... ¿Hay alguna que me rompa? Sí, ¿no? Sí, shows también, que yo contrato. ¿Eh? Capaz que no es horario para... ¿Gente que paga para que lo vea? También, claro. Si usted va a shows, están pagos por usted, pero... Claro. Lo que es la economía circular, que hay que dar vuelta para que el loteo después se derrame. Claro, para que digan qué éxito que soy, minga, si lo compré yo. Exacto, exacto. Y bueno, ahora voy robando de vuelta, ¿no es cierto? Que es importante. Ajá, sí. O sea, que se ve que chequeó la cuenta así, upa, bueno, vamos a tener que salir de vuelta. Claro. Porque la radio esa es un milagro. No, porque yo tengo información interna. Claro. Claro, porque, bueno, él insistió, insistió, le dieron una función y agotó. Para bajar un poco el nivel de teatro, porque, bueno, la radio esa que está esta chiquilina y yo la manejan dos mandriles prácticamente. Entonces, al principio pusieron un teatro, no sé con qué fin, seguramente, alguna cuestión de evasión fiscal. Eso correrá por cuenta de usted. No, mira que nos vamos juntos de la mano. Estás como a Libertadores. Ese sería el mismo espacio. Y arrancaron con Julieta Venega, una atarrajada. Después metieron a... No. Estandaperos, argentinos. Y vieron que le erraron. A Eber Ludueña. Súper Biel. Súper Biel que metió a Dregler. A Dregler lo metió en el tremendo. Pagó entrada a Dregler. No, no, no. Lo robaron a Dregler. ¿Y cómo llegaron a usted, tío? Y le dijeron a mí, no sé, para descontariba o algo. Y bueno, tres funciones. Una cosa delirante, porque yo soy un pelagato. No tengo ni una cuenta de Facebook, nada. Claro. Tengo una página web prehistórica. ¿Y cómo prepara su show? ¿Cómo se prepara para la show? Yo, bueno, la observación. Yo evangelizo con la palabra. ¿Ah, sí? Sí, porque yo no soy ni actor, desprecio el teatro. ¿Ah, sí? Sí. ¿En serio? No tengo director, nada. Esto es una pyme. Pero escribo en una página ahí tres, cuatro cosas, empiezo diciendo esta cosa, hablo del edificio de la radio. Claro. Bueno, digo algún disparate al respecto. Después hablo tal cosa, tal. Y aquello va corriendo. O sea, todo yo voy distinto. No es porque es improvisación, sino porque no sé qué estoy diciendo. Claro. ¿Y por qué se llama la hora Maestro del Terror? Maestro del Terror, porque yo quería hablar del horror. En realidad se llama Maestro del Terror por una confusión que hubo. ¿Por qué? Claro. Porque, no sé, me tocó justo una chica desiléxica en la secretaría que... Era Maestro del Horror. Claro, leyó mal y le pasó a Gado una información y ya no iba a cambiar el afiche. Estaba todo impreso ya. Terror, horror es más o menos la misma porquería, así que dale de punto. Pero es verdad esto. Sí, no lo dudo. Claro que sí, no lo dudo. Es dramática, pero es de cierta. Y bueno, en realidad toca... Y el horror es algo que, como tantas cosas más... Yo ya me he convertido en un sociólogo, un Gerardo Tantano. No hay humor. Que es que hay como macro conceptos que barnizan y atraviesan el Uruguay en todo el país. No importa edad, nivel sociológico, nada. Una de esas es el daño. El uruguayo es un ser dañino porque nacemos para hacerle daño a Argentina y a Brasil. Somos un inventario. Claro, tal cual. Por eso nuestro mayor orgasmo deportivo es Maracaná, que no es haber ganado un mundial, sino haber jodido 200 mil millones para la tribuna. Por eso es que siempre uno vio que uno vota no al que quiere, sino una triangulación maquiavélica para joder a alguien. Y no sale nunca, porque es algo delirante el planteo. Y el horror también. Y claro, yo en otra vuelta se me ocurren siempre ejemplos nuevos. Un ejemplo muy lindo. Esto a Bonomi le va a gustar. Por ejemplo, el horror nos invade. ¿Qué punto? Podemos estar en playa paradisíaca de Vanuatu, Isla Feroe, Onguasubirá. Y tenemos tan incorporado el horror adentro nuestro, que puede ser una playa desierta con chiquilinas y muchachos hermosos realmente. Sin embargo, uno cada dos minutos está yendo, no sé, a la plancha o volviendo en el agua y mirás a la en el agua y dices, me afanaron. Yo, está. Tenemos como un GPS incorporado. Y pasa lo mismo, vamos a ir a hacer bagallo o algo y vas en un subte y manoteás cada 20 segundos y yo, me hicieron la billetera. Entonces, tenemos como un grado de seguridad. Claro. La de confianza. Sí, 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 tremendo. Exacto. Bueno, eso es un visto en macro, ¿verdad? Porque el horror también toca aspectos más sociales, por ejemplo, culturales. Se emiten videos musicales muy lindos porque me apoyó en tecnología de punta. El PowerPoint. El PowerPoint. El PowerPoint. Lo que se viene. Sí. Bueno, pero subió. Antes tenía VHS. Antes era para VHS. Y primero usé diapositivas. ¿Verdad? Después VHS. Claro. Y ahora... Y además la sala se escucha espectacular. Aprovecha. Fantástico. Sí, es un horror eso. A mí no me gusta eso porque está todo lindo. Es un desastre. Yo quiero la incomodidad, que la gente, la butaca, se le pueda partir. Claro. Que se escuche más o menos. Ahí se ve bien. Es un desastre. Tío, Ale, ¿cómo vive este momento político que estamos viviendo? Yo muy bien, muy lindo. Estoy muy motivado. Igual yo ya estoy un poco descreído desde que se retiró Víctor Licidini de la política. Hace ahora nomás. Yo la sé. Hace tiempo de tiempo. Hice campaña a Edil de Montevideo por el partido intransigente. Mirá. Que las listas eran blanco y negro porque no daba ni para un color. No, no. Era una miseria. Tuve ciertos coqueteos porque me gusta la propuesta de... Bueno, yo fui el gran seguidor de Rodolfo Taric, ¿verdad? El partido verde, eto, ecologista. Tuve también cierto romance con Gustavo Zayel, pero creo que ha perdido un poco la brújula. ¿Y le han propuesto algo? Lo amo fuerte. ¿Le han propuesto política? No, no, no. No, nadie propone nada. ¿Vio el debate? ¿El otro día vio el debate? No lo vi. No lo vio. No, porque estaba cocinando unos albondigones con arroz y estaba más motivado por ver River Boca que el debate. Claro, claro. Y después no debatieron, fue cualquier cosa en realidad. Por lo que escuché ahí era alguien que hablaba tres minutos, un timbre prehistórico va al otro. Una cosa de la década del 60, era el horror, ¿verdad? Podría entrar también en el show. Lo veo como un hombre muy crítico, muy crítico de todo. Es cierto, sí. Pero no le hace daño ser tan crítico. Por un positivismo que es impersonal. No sé cómo no se ha matado a nadie a la salida, porque es terrible. Porque los baldes de caca son fantásticos. Pero en el fondo hay una cosa linda, ¿verdad? En el fondo, aquí hay un póster de quién. Claro. Es más, hay una cosa linda que nunca nadie había hecho en el teatro este. Magnolio Sala, estupendo teatro. Que entran 150 almas, 152 butacas, no sé por qué. Tengo una cosa jodida ahí, porque al ser una sala que es como de cine, va hacia arriba. Hay seis butacas de un lado y siete del otro. Entonces me queda, hay un borde, el de siete. Porque claro, compran tres parejas y me clavan como un zapato y como nadie compra. La punta solo, ¿quién se va a sentar? Algún incauto, algún psiquiátrico, ¿verdad? Y en un momento, sobre el desenlace del show, hago algo que es emotivo, ¿verdad? Que digo alguna cosita linda de Uncap. Y yo tenía, a mí me gustaba mucho Alma Mía, el perfume que hacía Cava, ¿verdad? Eso es rocido a algún espectador con... Le tiro en el cogote para que tenga una noche de fogosa, de pasión. ¿Y cómo hacemos para comprar entradas? Ticantel se compra. Ticantel. Ticantel, es como una tele, que uno dice Ticantel, nadie sabe qué es, pero en realidad es todo. ¿Por qué? Antel, es Red Pagos, es Habitat, tienda inglesa, un carro de chorizo. Cualquier lugar podés comprar. Si tiene descuento con una tarjeta también. Sí, claro, ahí, a mí no me gusta mucho porque me muerde el bolsillo. Pero hay 15% de descuento con el Santandar. ¿Qué días entonces? ¿Qué días entonces? Quedan dos habas. El primero se agotó de milagro. Una cosa, creo que por la novedad, por la rareza, estos dos van a haber que remar fuerte porque no hay 450 normales que vayan a ver esto. Pero todavía fue precioso porque había gente mayor, unas señoras divinas. Yo amo a la señora mayor, me vuelve loco. ¿Sí? Sí, después alguna parejita más joven, alguna cosa incauta. Pero es apto para todo público porque todavía no fue Linau a fiscalizar. Y va, le va a dar mayores 48 seguramente, pero no se dicen guarangadas, esto es el horror con elegancia. Qué obvio. Bueno, lo despedimos con un fuerte aplauso. Qué divertido. Qué divertido. Muchísimas gracias por esta visita. Muchísimas gracias. Un placer. 21 horas, 21 horas y media están afuera. 22.30. Impegable. Genial, buenísima. Bueno, con el tío Aldo nos vamos a la pausa. Otra pausa. Ya venimos. Gracias.